Por lo menos ya tenemos las dosis de Pío Provincia, las tenemos guardadas, son 230 dosis. Quedamos que la semana que viene, empezamos la campaña a la mañana, estamos llamando a las distintas personas y vecinos del pueblo para que se vayan anotando y vengan a hacer la actividad de vacunación y de prevención, ¿no? Que se había dejado hacer también en San Carlos Norte porque había un problema administrativo que no se habían hecho rendiciones, se habían mandado a las vacunas pero no se rindieron entonces hubo que hacer todo nuevamente para poder destrabar la parte de vacunas que no nos daban si no presentábamos las rendiciones. Así que bueno, ahora estamos en orden con ese tema administrativamente así que la otra semana, el sábado por la mañana, en los galpones de la comuna los esperamos a los vecinos con sus animales para hacer la vacunación. Bien, ¿se deben inscribir previamente? Sí, yo pido que siempre se inscriban porque entonces llevamos un orden sabiendo qué cantidad tenemos y demás, entonces es más fácil también para el doctor saber y manejarse en los tiempos de arranque y de terminación, ¿no? Sí, nos hemos manejado con las castraciones, ¿no? Con las castraciones llevamos ya casi 400 y pico animales en un año que eso nos hará un buen resultado, más allá que algunos vecinos que tenemos en la comuna o en la comunidad no quieren entender que hay que castrar, a veces vamos a buscar el animal y no lo dan, no lo quieren entregar, parece que vivimos en una sociedad donde algunos proponen como idea la rebeldía a todo lo que se propone como un bien, pero bueno, es una cuestión de, como dije el otro día, es una cuestión de cada uno tener una conciencia de lo que quiere hacer con los animales y el cariño que le quiere dar. Muy bien. ¿Las castraciones son solventadas por la comuna? Exactamente, son solventadas por la comuna, también tenemos la suerte y la ventaja que el senador Pirola nos provee de su quirófano móvil, porque nosotros no tenemos una dependencia para eso, y yo creo que viene muy bien ese servicio que entrega el senador porque es un equipo muy bien actualizado y se trabaja con asepsia para todo el animal. Hace muy poquito charlamos con los responsables de una ONG y nos decía acá no hay secretos, el secreto es castrar, constantemente, si no lo puede ser el particular tiene que estar el Estado. Exacto. Esto ustedes lo entendieron. Sí, sí, lo entendimos y la verdad que, bueno, no hemos dado cuenta, más allá que todavía existen personas o personajes que les gusta llegar a la calle San Martín con un auto de noche y bajar los animales y tirarlos a la vera del camino para que después ingresan, pobrecitos, son cachorros, de mediana edad, de 4 o 5 meses, que llegan a San Carlos, no sabemos dónde viene, pero son personas que lo hemos visto, que tiran el animal como si fuera un objeto, ¿no? Entonces, imagínate con esa clase de mentalidad que tiene una persona que compra un cachorro o lo adquiere un cachorro simplemente para dar la libertad a un juego a un niño y cuando viene un poco más grande es descartable. Entonces, bueno, acá hay que fundamentar la idea de que el que tiene una mascota que lo cuide, que lo atesore, que brindarle cariño como ellos lo brindan permanentemente. Muy bien. Víctor, el cambio de tema, el primer loteo que se hizo, yo decía que debe ser una de las cuestiones que más debemos elogiar los ciudadanos a quienes toman como política de Estado la redistribución de la tierra ociosa a personas que lo necesitan con precios módicos por debajo del mercado. Exacto. El primer loteo fue con muy buenos resultados. ¿Ya piensan en el segundo? Sí, ya estamos terminando la mensura correspondiente y presentando las correspondientes ordenanzas a Catastro como para ya liberar la zona y estamos a punto de sacar otros 26 lotes que ya son de medidas más grandes porque ahí sí nos pudimos ubicar en la ordenanza de 12 por 30 los anteriores eran de 10 por 20 porque tenemos que en esa cuadra había un problema hay un problema de constructivo de unas casas que se estaban haciendo y como no se hizo la medición correspondiente se tomó al azar la ubicación de las casas entonces los lotes no estaban bien manejados y tuvimos que hacerlo selectivamente con un tamaño adecuado como para poder que nos dé la cuadrícula, ¿no? Bien. Así que bueno, ahora vamos a alargar yo les llamo los loteos pro joven porque uno incentiva que lo compren parejas jóvenes chicos jóvenes que trabajan a un precio accesible de mercado para que puedan llegar a tener en el futuro en un par de años hacerse la casa, ¿no? Ya no me ha sorprendido me ha sorprendido que se han presentado 7 ya documentales para empezar a construir o sea, los planos y demás del primer loteo y ahora en el segundo vamos a ver que son un poco más grandes en qué valor los largamos para que también porque nos quedó mucha gente a la espera unos 20 más o menos que están a la espera también para poder adquirir un lote y poder construir lo que digo yo en la parte este del pueblo o un par de barrios nuevos con gente nueva gente joven que invierta en el pueblo ¿no? Bien. ¿Estos lotes costarían menos de 200.000 pesos? No, no, no estos son mayores ahora vamos a reunirnos en comisión y vamos a ver qué valor lo ejecutamos por supuesto que va a ser menor siempre al valor que pide el mercado en los loteos privados ¿no? porque los loteos privados están demasiado inflados los precios y eso hace que no se llegue a la gente a comprar aunque igual habiendo promovido esta venta de lotes también se hicieron ventas especiales sobre los loteos logrando que se baje un poco el precio del mercado y así por ejemplo también se han vendido 5, 6, 7 lotes en la parte privada ¿no? Bien. ¿Estarían en la zona este de la localidad? Exactamente en la zona este si vos te ubicás es donde está el tanque de agua en la cuadra dos cuadras para atrás ahí tenemos el primer loteo después está el famoso y bendito basural que quedó eso tirado durante años que terminamos la semana pasada de limpiarlo con una empresa que nos hizo toda la limpieza general de eso así que eso también va a ir en el futuro es el tercer loteo de ese basural que estaba abandonado donde en el medio va a ir una plaza una plazoleta que ya le vamos a dar un formato que es la parte central donde está la parte blanda ¿no? y se va a tratar de vender los lotes que son esquineros que son donde está la tierra firme ¿no? Bien. y ahí se cierra con el otro lote que es el que vamos a sacar ahora que está en la parte norte ¿no? de ese basural que ya ahora quedó todo ordenadito todo limpito parecería que fuera otra la fotografía que hay en ese lugar usted mencionó hay unas 20 personas que se quedaron con ganas de comprar lotes en el primer loteo ¿van a tener prioridad para la compra de este? no, no no le damos no damos prioridad ni vamos a sorteo yo creo que acá el tema es enterarse y llegarse y bueno algunos piden financiación no podemos financiar los lotes nosotros porque imaginate que cuando sale la escritura ya están en vez de que la escritura del primer loteo están casi todas hechas ya se quedarán 5 o 6 lotes que no han llegado a la escritura pero ya están se la estamos entregando a cada uno de los dueños entonces y optamos porque se ha descontado la venta cosa que esa es la prioritaria ¿no? así que como te digo vino gente de Santo Tomé de Santa Fe de San Agustín de San Jerónimo de San Carlos Sur del centro y también de nuestro pueblo que han comprado el primer loteo ¿cuándo estiman que este loteo puede estar listo para la venta? según lo que me dijo el agrimenso que estuvo esta mañana para más las ordenadas y más dentro de los 30 días ya estaríamos sacando la venta bien así que es interesante porque vamos a poblar un lugar también que en su momento era si en su momento cuando uno entró en la gestión eso era un monte ese lugar así que se trabajó fuertemente en limpieza de ese monte sacando todos los árboles que eran no eran árboles sino que eran todas especies que son nativas de tipo monte que no ocupaban un lugar imposible entrar era un impenetrable ahora está todo muy bello muy limpio y la verdad que también le he pedido a la gente que ha comprado el lote que están todos medidos y todos con sus estacas correspondientes que vaya y clarifique su posición para que después no haya problema ¿no es cierto? bueno los lotes se venden con el servicio de luz y de agua potable exactamente ya en el primer octavo terminamos la colocación de la red de agua nueva y ya estamos colocando hoy se termina de colocar toda la parte de postes para colocar la línea de luz así le hacemos la bajada por lo menos provisional cuando el que quiere construir nosotros por lo general hacemos eso si piden la orden de luz y demás de entrada le hacemos una provisión hasta que ellos puedan hacer el pilastro correspondiente para colocar el medidor y demás así que bueno todo lo que podemos colaborar para el que viene a construir se lo vamos a dar de la comuna me imagino que estos recursos también sirven para oxigenar las arcas comunales y continuar con alguna tarea de la cotidiana si, si la verdad que si la idea fue también hacer un poco un refresco de lo que está pasando la situación que está pasando de comunas y municipios donde realmente la nación nos está enviando cada vez menos dinero y también la provincia por carácter transitivo le pasa exactamente lo mismo así que las coparticipaciones están detrás debajo un 50% imaginate con los dos golpes inflacionarios que hubo en dos años los números que están dando y cuando en el 2017 asumió con la copuna de las coparticipaciones se pagaban los sueldos hoy no se alcanza a pagar ni tres sueldos ni cuatro con lo que quedó las coparticipaciones ni hablemos ni siquiera del famoso fondo sojero que jamás lo enviaron o sea realmente un antro de mentira durante mucho tiempo y que lo están pagando en muchos municipios y comunas creo que hay que ser centrado en los números la suerte es que nosotros no hemos ampliado la cantidad de personal bajo ningún aspecto los contratados son la cantidad justa y bueno siempre digo que el esfuerzo que pone el personal de la comuna para cargarse al hombro un pueblo que tiene mucho espacio verde que hay que cuidarlo que hay que levantar todos los días basura que hay que los yuyales que se ponen en la vereda el riego o sea hay muchas cosas que por ahí uno no se da cuenta porque ya se acostumbra a verlo bien pero que a nosotros nos significa un costo bastante grande imagínate que cuando hicimos la tributaria en enero hoy esos números que hicimos de colocación de tasas quedaron totalmente también para afuera totalmente desfasados otra vez así que por ahí en el último trimestre creo que vamos a tener que empezar a ver si algunas de las tasas las modificamos un poco como para tener aunque sea mantener el personal contratado porque de ahí sale si no directamente como lo dicen otras comunas otros presidentes comunales es parar todas las máquinas dejarla en los galpones y bueno barra de calle no quedaría otra ¿no?